hola chicos ya ya de bueno dirán en qué tipo de iphone quien estoy y estoy donde hay tóxicos y eso bueno no estoy como en el otro donde respetan más esto está ella lo dice porque parece que se van bueno chicos les quería mostrar quería mostrarles un gameplay de inglés y jugar solo pero miren lo que tengo ya no ya no tengo como el que lo tienen los demás cuando van a empezar el juego esto sí miren dónde está miren yo soy un poquito malo jugando bueno soy mal y si no algunas veces bienvenido a movistar bueno vieron que soy un poco malo deje de decir eso ya me tiene harto que estén diciendo eso vídeo si empiezo a decir la palabra también sigo a mí me encanta a ver voy a ver este miren esta parte sí se ve malo y y y a y i o o y y de o ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se llama Marlín? ¿Bueno? ¿Qué es lo que se llama Marlín? ¿Qué es lo que se llama Marlín? ¿Qué es lo que se llama Marlín? Vamos a ver qué animación nos podríamos comprar. Vamos a poner emotes. ¿Qué es lo que se llama Marlín? ¿Qué es lo que se llama Marlín? ¿Qué es lo que se llama Marlín? ¿Para qué es lo que se llama Marlín? ¿Hay algo que se llama Marlín? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Debe ser el Majin y el Lord X, así que parece que Lord X se gana. Antes de eso, vamos a poner a Toss Low. ¿Verdad? 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 Y listo, parece que terminamos esta canción. Un humorista que falleció en 2017, pero lo extraño es que las voces de la película se hicieron hasta 2019, dos años después. Entonces, ¿qué pasó? Hacia directo conmigo, ¿qué pasó? Y listo, en la última película que la película se ha dado a los hijos escondidos, no es igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bye.